Imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Recordando una canción viejísima que tocaba Clapton, Mayall y se podría decir que más recientemente en los años 70's el grupo de Creedence, Creed Waller Revival. Así es que, pues si está en cama váyase desentumiendo porque a lo mejor con esta música le van a dar ganas de sangolotear el cuerpo y nos va a dar mucho gusto que así sea. Saludos esta mañana a mi compañero y amigo José Ángel Galindo. Buenos días José Ángel, ¿cómo estás? Jorge, amigos, buenos días México. Un programa espectacular, música que nos gusta, música con muchos oldies, algunos covers que oímos que van a tocar ahorita en español. Entonces pues va a valer la pena estar por aquí. Además de que tenemos el tema de la semana, tenemos algo de deportes, tenemos algo de espectáculos y la invitación del festival que se está desarrollando en estos días aquí en la Ciudad de México, por parte de Derechos Humanos, el Festival de HD, del cual hablaremos en unos minutos más, Jorge. Muy bien, pues antes de dar inicio a los diferentes temas, me gustaría que dieras los ya tradicionales saludos aquí en este programa José Ángel. Con todo gusto, mira, pues te manda saludos desde Aguascalientes al contador público Víctor Manuel González Romero. Contador, buenos días, saludos y próximamente le prometo que en la semana me comunico con usted para coordinar el saludo allá personalmente en Aguascalientes. Gracias, pues espero que les vaya bien a los doce porque… No quiero decir con nosotros. No podemos, tenemos esas cosas que hacer aquí, pero pues vas a estar bien recibido, eso sí te aseguro, vas a estar bien recibido. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a Jesse aquí en el Distrito Federal, a Lucy Pulgarín como siempre allá en Colombia que no nos deja de ver, a Juan José Ramírez aquí en el Distrito Federal, a Magui Torres en Veracruz, a Rodolfo Menchaca en Aguascalientes, a Waldo González y familia aquí en el Distrito Federal, allá por Lomas Estrella, a Rubi Palomino en Tamaulipas, a Arnulfo Sánchez en Jalapa, a Guillermina Flores, a Llentes y Utlán Puebla, saludos, al grupo Las Rebeldes que ya nos ven todos los sábados que estuvieron hace exactamente… Claro, saludos y ahorita vamos a hacer una aclaración por ahí. ¿Qué más? A Marisol García aquí en el DF, al ingeniero Juan Pérez en Toluca, a Esteban González y familia en el DF, y un saludo muy especial a Jorge Amija que está de placer, me saludé a Galindo allá en Iztapa. ¿Es cumpleaños ahora? De mi nieta. Ah, saludos a la nieta y saludos a tu hija. A Jennifer. Ojalá ella esté muy bien por allá en Iztapa con un buen clima. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, hace en la mañana nos comunicamos y está lloviendo, igual en Morelos ya sabes, es general ahorita a Lodera, aunque ya está abriendo, amanecimos con lluvia Jorge. Sí, sí, sí me tocó ir a dejar a mi hijo a la preparatoria porque hoy hacen el examen para… está en segundo de prepa, para pasar a tercero les hacen uno de orientación vocacional. ¿Qué prensa? En la de Plateros. La ocho. En la ocho, entonces, pues es eso. Y sí, estaba lloviendo efectivamente alrededor de las siete de la mañana, todavía llovía, pero pues ya ahorita parece que el clima, el guarito quiere aparecer, ojalá. La violente porque sí, sí está allá. Además de donde estamos transmitiendo, amigos, amigos, están a diez calles, están aquí en el Estadio Azul, donde hoy en la tarde pues nuevamente la máquina sufre otra derrota, ¿no? Para sumarle con papá, con papá pues no se puede pegarle, ¿verdad? No le puede uno golpear, ¿o cómo ves tú? No, yo de ese equipo no, no, no conozco. Bueno, profesor, el Cruz Azul no es de papá. Ah, bueno, no, pues el papá, pues el papá ahorita está de a las caídas ya, porque el papá va para la segunda división, eso sí te lo creo, pero este el papá, el papá del equipo al que tú me estás hablando, el Cruz Azul, ojalá y la gano porque hay equipo, hay técnico, que es un buen encuentro, no, no, ya en serio, este… mira… ¿Sabes lo más triste? ¿Qué pasó? Temporada, bueno, antes era temporada, ahora es cada media temporada, cada media temporada, al Cruz Azul le meten un dineral y no hace nada. Es triste y lamentable porque Don Guillermo Álvarez, en paz descanse, pues quería mucho a este equipo, Jorge, tú lo sabes, trajo en su tiempo y en su momento, en 1970, a los mejores jugadores sudamericanos de aquel tiempo, basta recordar al gato Miguel Marín, al Chaprin Ceballos, a Eladio Vera, Alberto Gómez, Quintano, claro, no, pues cómo se va a olvidar. Bueno, tampoco exagere, o sea, sí trajo algunos buenos, o sea, me quiere decir que esos eran los únicos buenos y entonces, ¿dónde queda Reynoso? Ah, no, no estamos hablando de Hodge, es que tú dijiste, trajo los mejores de Sudamérica. De Cruz Azul. Ah, para el Cruz Azul. Sí, 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 no, en el América, mis respetos, esa media que nunca va a volver a tener en su vida ese equipo de por allá, de Coapa, equipillo. Es lo único bueno que tuvo y que recordaré siempre, esa línea del Negro Hodge, Carlos Reynoso y Tonino. El negrito. Oye, a ver, que tú eres americanista, dime el nombre a la salida precisamente de Carlos Reynoso de la América, trae a un jugador canadiense, ¿te acuerdas su nombre? John Kerr, cómo no. Perfecto, exacto. John Kerr, también estuvo acá en el América un ratito y cosa rara para ser canadiense, traía buen fútbol. Jugadorazo, Jorge, jugadorazo. Yo me acuerdo, estaba viendo unos videos precisamente anoche, qué jugadorazo, ¿no? Esa media de la media, ese equipo de los 70, lo que lo vuelvo a repetir, ese equipo, ni este que está ahorita, le llega a los talones, con un puente, nada más fíjense qué alineación, y la tengo grabada por puente. No es americanista, pero la tiene grabada. Puente, Pichojitos, Campeón Hernández, quién más estaba en la central, este… Sería Cornero, ¿quién estaría? Cornero, y del otro lado el Pepeya Tujillo. En la media, pues ya sabes, las que acabamos de nombrar. En los voladores, porque eran extremos voladores, el bonito Rodríguez, Borja, y el otro es Borbollita. Ese era equipazo, no, no, ahorita, todos los equipos que están en esta Liga MX, se verán son un fiasco, y basta ver lo que pasó ayer en el Querétaro León, ¿no? Un equipo medio crón como el León, le viene a pegar a Querétaro, que falló. Oye, cómo fallé esto siempre. ¿Qué crees? Que no lo pude ver. No, viste, estuvo bueno, estuvo interesante. Pero volviendo al de Cruz Azul, América, pues, de veras, o sea, que haya un buen partido, y que nos haga recordar esos grandes enfrentamientos del llamado, del mal llamado, como decía don Ángel Fernández, que en paz descanse, mal llamado, porque es mal llamado, clásico joven, clásico, clásico es América, Guadalajara, y punto, y no me salgan con cosas. Bueno, es que ese es el clásico de clásicos, pero usted está hablando del clásico joven. Bueno, el clásico del Vajío, el clásico del Vajío, el clásico del Vajío, clásico, 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 clásico. León era el clásico del Vajío. León, cuando estaba también en el Curtidores, ¿no te acuerdas? También, y el Celaya contra todos ellos también era un clásico de ahí de la Soma. Estamos animosos, y pues, que gane el mejor. Yo dije que no voy a hablar de las chivas, mientras el señor Jorge Vergara y señora, sigan al frente del equipo. Yo tengo muy buenas noticias de que ya hay empresarios interesados en el Guadalajara. Una cosa sí les digo, y no es burla, el Guadalajara no se va, no se va, porque no se va, se acaba el negocio, y esto es un negocio. Lo que sí es que van a batallar mucho para volver a reestructurar todo el equipo. Y esto no nomás es el equipo, señores, es desde la cabeza, que está mal, un cuate que no tiene visión para este tipo de negocios en el fútbol, que únicamente como empresario, mis respetos al señor, es multimillonario, entonces. Pero, oye, desde que puso a la señora al frente del equipo, el equipo anda tirando la toalla. Y a todos esos mochilones, a todos esos mochilones, Aldo Denigris, a Omar Bravo, Ángel Reina. Salcido, que se hayas expulsado. No, también, o no, y este, el que nos llegó, este cuate de Tijuana, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Arce. Arce, de veras, qué bajón de juego, Arce. Te pagaron una a la nota, pues si quieres ya. Que más leititos. Entonces, es una, bueno, en fin, por eso lo que han corrido tantos equipos, mano. En fin, de veras, lamentable. Eso sí no quiere decir que no le sigo lleno a mis chivas, a morir, estén en segunda, en tercera. Pero sí es lamentable que un equipo con tanta tradición esté pasando. Y sobre todo que no se le ve estructura, ni juego, ni nada. Es que, es que hablas tú de negocio y Jorge Vergara es muy abusado. Fíjate, manda a las chivas a la primera división A, todos los estadios se van a llenar, van a revivir el fútbol en la primera división A, si las chivas se van a hacer a la primera. No lo dudo, no lo dudo. Pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Y haces lo que el Atlante en la siguiente temporada suben, o sea, el minicampeonato al siguiente suben. Sería lamentable porque un equipo con tanta historia, uno de los más queridos en este país, que bajara a la división de ascenso, ¿no? Pero en fin, si se hace, estamos preparados para todo. No sé si quieras que comentemos la nota de la semana, Jorge, rápidamente. O damos entrada a otra cosa, tú nos dices. No, pues vamos a platicar, aprovechando que también por aquí, con la presencia del Grupo Jabalí, pues tenemos gente que es Politécnica. Deberíamos invitarlos a los chavos para que no se queden ahí. Sí, pásenle. Vénganse, vánganse para acá. Vénganse para acá para que los vayan viendo ahí en su casa, que sí vinieron aquí al programa. No vayan a creer que andan en otro lado. Claro, claro. Adelante, señores. Ahora sí que te vamos a echar en medio, profe, vente aquí en medio. Uno acá. Hola, buenos días. Y otro por acá. Y allá el buen Felipe. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Amigos del Grupo Jabalí, que nos van a deleitar esta mañana, amigos. Pues el tiempo en televisión es rápido, entonces no voy a abreviar mucho. Únicamente quiero empezar con el tema de que corrimos. Esto fue el jueves pasado. La cita desde el miércoles en barrio en CU, en el casco. Los principales concejales de este movimiento que se está haciendo, proyectado por el Politécnico para tirar las reformas internas de su institución, se lograron. Nos juntamos el miércoles exactamente a las 7 y 30 de la mañana, allá en la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo de entusiastas universitarios que apoyamos definitivamente a los politécnicos. A los pocos minutos llegaron gente del Politécnico y de ahí, después de estar unos minutos platicando, viendo lo que se podía hacer, no somos nosotros los líderes para nada, simplemente simpatizantes. Nos trasladamos al casco para ver cuál iba a ser el foco de acción. Esto sucedió el día miércoles a las 7 y media, entre 7 y media, 11 de la noche. Bueno, pues la situación se planteó de la siguiente manera el miércoles. Nada de agresión, evitar a los vándalos anarquistas, evitar cualquier contacto con la policía. Por cierto, doctor Miguel Mancera, nuestro agradecimiento a nombre, ahora sí, a nombre de las dos instituciones. No creo ser el indicado, pero estuve ahí. A nombre de las dos instituciones, muchas gracias porque ya se dio cuenta que cuando es marcha de estudiantes, de verdaderos estudiantes, es otra cosa. Entonces, lo que hicieron estos vándalos, pues es cuestión, ya los tiene bien enfocados, ojalá y más adelante los ponga en orden porque el estudiantado, el verdadero estudiantado que se presentó el jueves a esta marcha, llegamos tranquilamente, gracias también a la colaboración de usted, tranquilamente a la Plaza del Zócalo. Pero hoy decía, ya se había conformado esto, la cita era el otro día, el jueves a las 3 de la tarde, el lugar, la Plaza de las Tres Culturas o Tlatelolco, y en las diferentes vocacionales que son pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, así como en las diferentes escuelas superiores, en Culhuacán, en Xochimilco, en Tepepan, en fin. Pues ahí nos reunimos, eran las 3 de la tarde amigos, y pues veíamos que estaba vacío esto, dijimos, caray, a lo mejor si se les hace a los malandrines que no querían esta marcha, a los que molestamos, a los ciudadanos que no tienen hijos, a los ciudadanos que no tienen universitarios ni politécnicos, pues muy molestos, dijimos a lo mejor, pues se les va a hacer. Eran 3 y media, y había solamente un contingente, me acuerdo bien, decime Culhuacán, maestro, que nos juntamos, y a los pocos minutos, por el eje de la calle de Flores Magón, pues la alegría completa, porque vimos a todos los politécnicos, un gran contingente, y después a los pocos minutos después, valgase la redundancia, los que estaban haciendo el homenaje a las personas caídas en el 68, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Así es, se les hizo un homenaje a Ricardo Algarín García, que en paz descanse, que días antes de la jornada del 68, falleció, el líder y cabeza de este movimiento. Así es, pues ya se fue conjuntando, llegó el camión politécnico, llegaron los compañeros del Consejo General de Huelga del 68, ya mayorcitos, pero con ese entusiasmo de siempre, se empezó la organización. Quiero decirles que no todo salió directamente de Tlatelolco, hubo grupos, maestro, Jorge, amigos, que se fueron conjuntando conforme íbamos saliendo la manifestación. Quiero decirles que no fueron… y ahí se dice, doctor Mancera, no sea usted como los del gobierno federal, van más de 50 mil gente y dicen son 5 mil, ¿qué tiene que ver la cantidad de gente? Yo no tengo gusto, repito, de conocerlo a usted, pero es bien derecho, no diga que fueron 5 mil, éramos más de 60 mil que 70 mil gente, así de fácil, así de fácil. Pero en fin, ese es otro detalle. Fuimos caminando poco a poco por todo lo que es el eje central, todo en orden, vimos que el gobierno federal estrenó sus aeroplanos de inteligencia, nos estaban vigilando, las porras nos hicieron esperar, los huelums, algo que me llenó el corazón y lo digo honestamente, lo escribí en mi página, lo he dicho en diferentes partes de donde colaboro, fue la situación de ver que al iniciar la marcha, había dos personas, había dos personas que definitivamente estuvieron ahí en el 68, una de ellas, la señora Marta Sánchez, en silla de ruedas, ella desgraciadamente cuando empezaron la balacera, pues mucha gente le pasó por encima, me la dejaron en silla de ruedas, pero estuvo presente, estuvo presente es más, gustan ver la fotografía, en mi página la puse, como un homenaje porque aguantó, aguantó desde ahí, desde la salida de Tlatelolco hasta la llegada al Zócalo, acompañándonos en esta manifestación. Y otra persona, el señor Alberto Díaz, este buen hombre, ya se tentón, también estuvo presente en los hechos de la plaza de ahí, de las tres culturas, lamentable porque a él no le pasó la gente, a él simplemente fue uno de los que agarraron en el edificio Chihuahua, y nos platicaba que como a las 11, 12 de la noche, lo bajaron, se cayó y los judiciales, al no poderse levantar, los judiciales empezaron a cachear con las cachas de la pistola en las piernas, lo dejaron inválido. Dicen que no es cierto, las pruebas están ahí. Yo fui únicamente, no fui como periodista ni como informador, fui porque soy parte de un conglomerado politécnico al que quiero mucho. Mi padre fue uno de los iniciadores de la ESEA, en paz descanse, y me tatuó para toda la vida los colores guindiblanco, y lo siento. Que soy universitario, es cierto, y muy orgulloso de ser universitario, pero esta ocasión, esta ocasión era por el politécnico, le hice ver con mucho corazón. Llegamos, empezamos, hubo gente, hubo aplausos, hubo mentadas también, pero qué bonito es ver que la ciudadanía se integre a lo que es un movimiento total. Mucha gente pensaba que al no haber policía íbamos a ser los consabidos desmadres, no hubo absolutamente nada, absolutamente nada. Llegamos, repito, hasta Bellas Artes, quizás una tremenda rechifla por los aviones esos de inteligencia que tiene la policía federal, no pasó de ahí, entramos sobre 5 de mayo, llegamos tranquilamente a la Plaza del Zócalo con nuestros hueluns, con nuestros goyas, y sobre todo, sabedores de que se estaba pidiendo algo que definitivamente beneficie a toda la comunidad politécnica y al país en general. Quiero decir que el politécnico siempre se ha distinguido, y eso usted lo sabe, maestro, por tener todavía en sus aulas a gente de clase media-baja. La universidad es otra cosa, definitivamente, y también lo sabe. El politécnico merece eso y más ese apoyo, porque mucho de su presupuesto, mucho de su presupuesto ha sido malversado por los diferentes directores que han pasado por ahí. Hoy, ya se sabe, hoy los estudiantes pusieron los puntos sobre la CIS, y después de esa marcha, después de esa marcha de un pequeño mitin en el jueves, pues esperamos obviamente la respuesta el día de ayer a las 3 de la tarde, puntualmente estuvimos ahí con las gentes del politécnico, con algunos compañeros de medios de comunicación, y entre Porras, Güellums y Goyas salió el licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, al cual le agradecemos todas las atenciones porque, la verdad, como decían los muchachos, no hay que aplaudirle, no le aplaudimos, le agradecemos, que es diferente, muchachos. Aplaudirle no porque, como lo dijo acertadamente el líder y vocero del politécnico, del Consejo General, es su obligación, y efectivamente es su obligación, y como tal, él la tomó. Cayó un aguacerazo tremendo, ahí estuvimos al pie del cañón, pues hubo consignas, se guardó silencio, respetuosamente silencio, ante las palabras del jefe de… Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno, perdón. Y pues todo lo que esperábamos, o sea, no fue nada novedoso, eso hubo siempre… hubo un alumno que pidió el micrófono y dijo que eso ya estaba arreglado en lo oscurito, mentira, o sea, eso no se arregló en lo oscurito porque los únicos que podían tomar en ese momento las decisiones son gente del gobierno, y se los puedo decir jóvenes, como se los comenté ayer a muchos, estaba únicamente Emilio Chuaifet, un Emilio saludos, estaba el señor Peña Nieto, Presidente de la República, y estaba el Secretario de Gobernación, Osorio Ochoa. Y otros secundarios que no eran tan importantes… ¿Por qué estuvo el Presidente ahí? Estuvo, claro, en la mesa de negociaciones, antes para dar la solución… Ah, pero no sobre Bucarelli. Ah, no, en Bucarelli no, en Bucarelli únicamente el responsable fue Osorio Ochoa. Entonces, esto trajo como cierta discrepancia en el estudiantado, cuando este muchacho inexperto dijo que él había… estaba en el consejo, no dio su nombre, no dio nada, pero quiso discrepar esto y no es cierto, o sea, eso no fue lo oscurito. Lo de la salida de Yoloyotzl Bustamante, pues era Yoloxochitl, nombre difícil, maestro, pues ya estaba cantado desde la situación del pedimento de… Pero, ¿sabes realmente o hasta donde yo tengo entendido cuál fue la situación por la que ella la despiden o le piden la renuncia? Porque se filtra antes todo el nuevo reglamento, ella lo iban a sacar, no sé, en noviembre, en diciembre o algo, y se filtra antes y el estudiantado lo rescata, se da cuenta que va a haber ahí una serie de situaciones. O sea, estaban esperando realmente la gente del Politécnico, las autoridades decir, ahora este es el nuevo reglamento y lo acatan, pero como llega antes a manos de los estudiantes, los estudiantes se dan cuenta que venía una serie de imposiciones que quizá… que los perjudica, y entonces es donde viene… se acelera estas marchas y todo, y coinciden con la fecha del 2 de octubre. Hace ocho días, ¿te acuerdas que lo comentamos? Y efectivamente fue la… lo dijimos puntualmente, lo que estás comentando, de que se había filtrado la filtración de la información, efectivamente, pero te voy a decir una cosa, aunque lo hubieran sacado en noviembre como lo tenían pensado, el estudiantado no lo hubiera aceptado, así de fácil. O sea, se filtró la información ciertamente, pero júralo, y aquí el maestro no me podrá desmentir, que no lo hubieran aceptado, maestro. No, no, era una situación que estaba impositiva para los alumnos, iba en contra de los intereses del estudiantado, la implementación del reglamento y del nuevo plan de estudio. Así es. Bueno, pues ya para redondear el comentario, se dieron todos los puntos que ellos solicitaron, accedieron, hasta ahí todo iba muy bien, hasta que llegó otro alumno, se subió, se le dieron la palabra, y pidió, pidió algo que… también no se me hizo nada absurdo, no, la situación de que se le hiciera una auditoría a Yolosot, a la señora Bustamante para acabar pronto. Y pues sí, sí se accedió, se va a tomar ya en cuenta, usted como maestro también lo sabe, que ya se les va a tomar en cuenta al alumnado, al Consejo Consultivo Estudiantil, a ustedes como trabajadores, como maestros, como docentes, la participación activa para la nueva mención del director. Sí, hay una cosa que se le olvidó al estudiantado, y ayer yo se los comenté también, ya no quisimos hacer más bulla, porque ya estaba un poquito la lluvia fuerte, pero ¿saben qué muchachos? Se les olvida algo bien importante, el principio básico de su autonomía maestro, no se tocó absolutamente para nada. Entonces, si esto ya pintaba como una privatización, porque eso era, honestamente eso era, pues era importante en ese momento decir, señores, si la universidad, honrosamente, gloriosamente, tiene su autonomía, me pregunto por qué el Politécnico. No, lo comenté con algunos compañeros de medios, ya que el conglomerado se había ido, lo comenté con una gente muy cercana al secretario de Gobernación, me dice, José, es que no, no tocaron ese punto, pues ¿saben qué? Apúntenlo porque les aseguro que muy pronto se los van a pedir. Bueno, ya para abreviar y terminar el comentario, quiero decirles que esto todavía no ha terminado, hay una cosa que tampoco en lo personal, también lo comenté ayer mismo a los jóvenes estudiantes, a los que estaban conmigo, hay una cosa bien importante, no desvirtuar maestro, estamos peleando porque el Politécnico tenga sus bases, su autonomía, su respeto en la educación, su más proyección, más presupuesto, que sea más libre, que tenga más libertad en todo, y sale de veras, o sea, chamacos, ese tipo de chamacos tontitos, que no vayan a este tipo de manifestaciones, porque manifiestan, válgase la redundancia, totalmente su inmadurez. Se aceptan o no se aceptan los puntos, estamos de acuerdo, los va a ver el Consejo Consultivo de Estudiantes, pero sale un chamaco y dice este, bueno, y le quita, sobre todo, falta de respeto, le quita, le arrebata el micrófono al secretario de Gobernación, señores, eso no se hace, nos caiga bien, nos caiga mal, es un representante, ¿y saben qué? ¿saben qué? En mi vida yo había visto, y valga la situación de que conozco desde el 68, es esta fecha, que un secretario de Gobernación, no sé, tú Jorge, salga a dar la cara, ante una exigencia de los estudiantes, yo no lo recuerdo, a lo mejor tú sí. Entonces, este chamaco le arrebata el micrófono al secretario de Gobernación, y sale con una cosa, no es que no deje de ser importante, sí es importante, pero vea usted, si estamos apoyando toda la gente, todo el pueblo, toda la ciudadanía, todas las escuelas, instituciones, al Politécnico, por esto, sale un chamaco que después de que el secretario de Gobernación acepta, acepta porque aceptó todo, ya queda aclarado, este chamaco llega y se acerca, dice, no, pero hay una cosa que también involucra a los Politécnicos y Universitarios, los temas de Iguala, y de los maestros normalistas en Atlatalaya. Señores, sí, 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 es importante efectivamente, pero primero, primero lo primero, no maestro, además son cosas totalmente diferentes, desconcertó un poco al secretario de Gobernación, contestó bien, porque sí contestó bien, dijo lo que usted está diciendo maestro, son cosas… Totalmente antagónicas. Bueno, bueno, son cosas totalmente diferentes, pero él como secretario de Gobernación, es a nivel federal, entonces sí tiene que él de alguna manera revisar esos casos… Totalmente de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo… Es que no es el momento… Es que no es el momento… Yo no estoy diciendo que no sea importante, fíjate, estoy diciendo… Y también entra de la situación de manejo del gobernador, pero no es el momento, y menos que un Politécnico, tú vas a la… como estudiante, ya te arreglaron tu asunto, te lo están por arreglar a toda la institución general, y sales tú con que… Oiga, pues lo de… Me encargo lo de las becas de Mexicali, ¿no? ¿Qué onda? No sé si me captaste la idea, no era el momento, Jorge, y eso, eso jura lo que causó mucha molestia, y no tan solo al secretario de Gobernación, sino a los principales cabecillas que estaban en el estrado, vieron, o sea, hasta lo jalaron, le quitaron el micro, es una estupidez, perdónenme, y yo no estoy diciendo que no es importante, simplemente, si los Politécnicos Universitarios y demás instituciones fueron a apoyar, pues a lo suyo, lo demás, déjenlo, no lo agarren como pretexto para seguir con el movimiento, el movimiento se va a parar mientras no les den lo que ustedes pidieron, y ya se los van a dar, entonces con tiempo, pero no se metan en más broncas que ahorita, eso es únicamente situación del gobierno federal, y ni siquiera de… fíjate, vamos a… me voy más lejos, ya si quieras, como le contesté ayer a un chamaco, es que no es de gobernación nada más… Educación pública. Sí, claro. La Secretaría de Educación Pública. Y lo de los normalistas, ahí en Iguala, pues tienen un gobernador, ¿no? ¿O no? Todo lo quieren por acá, para acá. Mismo que anda prófugo por esa situación de Iguala. No, el gobernador Ángel Aguirre. No, 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 el presidente municipal… sí, el Edil, el Edil, el Edil sí anda prófugo con el de la policía. Bueno, esto fue el tema, esto fue el tema, afortunadamente, pues, ahora sí, como decía, ¿no? ¿Quién soy? de la boca, ¿verdad? De la prepa, del CCH, de la Universidad y del Politécnico. Politécnicos, felicidades, señor Osorio Echón, de veras mis respetos, porque lo manejaron bien. Señor Peña Nieto, yo sé que en Cepropio nos graban, recibo un cordial saludo de todos los amigos que estamos aquí de la hora B, porque, de veras, esto es importante haberlo parado a tiempo. Así es que, pues, muchas gracias. Esto fue el tema, Jorge, México 68, nunca más. Un aplauso a José Ángel, porque se asombró ahí, andando ahí, metido en esos, en esos asuntillos, pero la verdad, el respeto a la, a la libre manifestación, es importante, ojalá, como señala José Ángel, si se quisieran, si quieren manifestarse por alguna situación que atañe, o que atañe al gobierno local, o al gobierno federal, un tema del Distrito Federal, lo hagan como debe de ser. Estamos cansados de que vengan de otros estados a manifestarse por situaciones a la Plaza de la Constitución. La verdad, en la Plaza de la Constitución está el gobernador, que corresponde al estado del que ustedes vienen, tampoco están las autoridades que son de ese estado, y sin embargo, si causan un caos en la vialidad, en el tránsito vehicular y todo esto. Eso es de lo que estamos cansados nosotros los capitalinos, no a la libre manifestación, y siempre y cuando haya un respeto, un orden. Ahora, ahora para manifestarse, señala uno de los artículos de la Constitución que debe de no atrofiar las vías de circulación, lo pueden hacer que les diga a la Secretaría de Seguridad Pública, el carril de la lateral es para ustedes, ahí van a ir caminando, pero dejemos que circulen las demás gentes, porque se llegan a perder muchos, muchos miles de millones de pesos por las citas que llega uno tarde, por los compromisos, la gente que está por cerrar un negocio, la gente que tiene que salir de viaje, o sea, una serie de cosas. Entonces, felicidades y ojalá sea un ejemplo a seguir esta marcha, la que llevaron ayer a cabo los universitarios y los politécnicos. El principio, Jorge, nada más para abreviar el comentario, pues, y de veras, de veras, bien agradecido con el doctor Macera, no es, yo necesito dar cebollas, ni los necesito, ni los necesito. ¿Puedo mandar saludos al jefe? Sí, no, no, se vio bien, Jorge Cubo, mira, te repito, yo no fui como periodista, como comunicador, fui como parte integrante de los conjuntos, y oír hablar, o sea, cuando llegamos a la plaza y dijimos, no, nos están esperando allá, porque ya sabemos dónde se ponen los puntos, ya son muchos años, no, de veras, o sea, también hay que aplaudir a la gente, aplaudimos a nosotros mismos, porque los estudiantes, la gente que los acompañamos, maestros, o sea, todos, en orden. Lo que pasó atrás, te digo, el doctor Macera ya sabe, quiénes son, pero qué padre llegar a la plaza libremente, porque sí esperábamos, la verdad, sí esperábamos, a hacer ciencias, quiero decirte que en los alrededores del Zócalo, y no creo que haya sido él, definitivamente, entonces se siente uno más libre, más, ves caminando, ves gente que esto, no ves policías, no ves garroteros, no ves esos con los del guante blanco, que tanto impresionan, y que son los que inquietan al conglomerado, esta vez, no hay nadie, y se le echó una porra, Mancena, en serio. Saludos, doctor Miguel Ángel Mancera. Gracias. ¿Tú le quieres mandar saludos al doctor también? Claro que sí, un saludo cordial. Y por acá, Felipe. Estoy muy callado, Felipe. Estoy muy callado, está muy interesante el tema, además, creo que los estudiantes, presentaron el pliego petitorio, de una manera extraordinaria, y a quien debían haberlo presentado, eso fue lo más importante, y la respuesta del gobierno, fue algo asombroso, digno de aplaudirse. Sí, la verdad, con una rapidez increíble, la doctora renunció, tenía que, no había otra, ¿verdad? Mucha gente cree que fue por esto, ya traía camino, la oportunidad de platicar con don Emilio Chaufet, pero por ahí me llegaron rumores, mucho antes de esto, mucho antes de esto, ya saben que yo no platico a nada, sino tenerlo en la mano, por eso no lo quise decir, pero ahora que ya se dio esto, pues lo debemos de decir, hace como, ya tiene como medio año, maestro, usted lo debe saber, que ya la traían en Capilla, ya estaba en Capilla, por malos manejos. Desde que la ratificaron. Así es. Sí, que tenía tres años. Ya tres años, no, ya más. Yo creo que era, las autoridades también tienen que tener un periodo perentorio para que haya nuevos cambios, haya nuevas ideas, se refresque, de ahí de alguna manera, el importante trabajo que realiza el Politécnico Nacional, que sin duda, yo creo que lo más, lo fuerte del Politécnico, es la investigación, la investigación que realiza el Poli, todos los productos que ha sacado, yo estoy impresionado, estoy pensando en ir a comprar la gelatina, esa que dicen que adelgaza, adelgazará, profe. Todos son los Politécnicos, todos los Politécnicos. Y las carreras que tienen, de robótica, esos chavos ya son internacionales, han ido a Alemania, Japón y han ganado. En robótica han ganado bastantes premios, Politécnico en robótica, en Japón ganó últimamente. Dos comentarios también son importantes mencionar, es que Politécnico y Universidad siempre han sido grupos antagónicos, pero ante situaciones como esta, nos dio gusto ver cómo las dos instituciones se unieron para llevar a cabo un fin. Y otra cosa que vale también reconocer, es que en la marcha del 2 de octubre, Politécnico, ante la llegada de los anarquistas, se retiraron de la marcha y los alcanzaron hasta el Zócalo, no quisieron marchar, llevaban sus credenciales diciendo, no somos porros, somos estudiantes. Yo no lo vi, yo los vi, fíjate que yo los vi cuando llegué, maestro, estaban ahí en el grupo, ahí bajito a las escaleras, los anarcos, y no nadie los, o sea, de hecho yo platiqué con uno de ellos, porque me dice, estaban tomando fotos, me dice una foto, pues no, 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 mira, yo los respeto, pero no, no soporto de que echen a perder una situación, y no nada más la marcha de Politécnicos y Universitarios, pues cualquier marcha que ves, las de Lesbé, por ejemplo, que van tranquilos de Mexicana, se meten estos cuates y hacen cada relajo, mano, y desvirtúan a toda la gente, ¿no? Y los catalogan como que fue toda la marcha la que… Por uno los califican a todos, yo creo, José Ángel, que como siempre, estos temas dan para muchísimos programas, para que incluso, que incluso participen, incluso participen más, más gente, más compañeros, pero creo que en este momento, debemos de ir algo a la música, o algo, el grupo jabalí ahí, vamos a empezar con Felipe, que anda un poquito nervioso, Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, todo bien, muy contentos de estar aquí con ustedes, este… Se desmañanaron, se desmañanaron, lo que pasa es que en la mañana el día estaba medio londinense, o sea, tuvimos algunas dificultades para llegar, no sabíamos qué equipo traer, pero estamos muy contentos, estamos muy contentos, porque hace cinco semanas, presentamos este disco, en el tianguis, en el tianguis de la raza, ahí con toda la tropa, o sea, querían que lo presentáramos en un lugar acá de caché, acá en un salón, no, 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 o sea, nosotros realmente siempre hemos estado pegados a la gente, la gente que nos oye, nos oye en fiestas, nos oye en cualquier lugar, entonces la gente estuvo muy contenta y hubo buena respuesta, hubo palomazos, por ahí vino Jorge, que es un gran guitarrista, y tocó, este, y vamos a hacer otra, tenemos que hacer otra, donde vamos a invitar a tres o cuatro grupos, porque ya la misma gente del tianguis quiere que esto se haga con cierta regularidad, este disco lo hicimos hace un par de años, por diversas causas, no lo habíamos echado adelante, entonces, ahora que está Martín en la batería, que es muy importante, es el más jovencito de todos, ahora que está Martín en la batería, el grupo se emulsionó de una manera, se nutrió de una manera, con una fortaleza, ya que Rafael y yo, pues ya somos del sexto piso, entonces trajimos un cuarenta, yo soy el anciano, yo siempre soy el anciano, ¿en qué piso estaremos Jorge y yo? Entonces, yo estoy en el quinto piso, a punto de llegar al sexto, entonces con la llegada de Martín, agarramos, o sea, aunque estamos tocando unas canciones, ya de nosotros, agarramos otra fuerza, o sea, más poderoso, como que estamos reconectando. Lo que estamos hablando, de los cambios, o sea, entra alguien, viene alguien y trae otra idea, trae otro punch, trae otro… Sí, feeling, y se hace la renovación. Así lo ve morenito y todo, pero es muy exigente, es muy latoso, cada rato está molestando al diablo, se para, eso está mal, lo sacaste mal, así no va, y a mí igual, entonces ya no sabemos si hablar o no hablar, pero lo que sí, nos damos cuenta, es la respuesta de la gente, que es lo más importante, o sea, ha valido la pena, ha valido la pena, entonces, este disco, de alguna manera, ha tenido buena respuesta, son solamente ocho temas, no quisimos poner más, ocho temas originales, de los cuales ahorita, si ustedes nos dan la oportunidad, vamos a tocar unos dos o tres, y vamos a tocar algunos covers, como a ti te gustan, también, covers viejos, como este, el brillo de tu amor y cosas así, y aquí estamos muy contentos, muy contentos, y mandando un saludo a toda la gente, que nos está viendo. Pues aquí está la gente, aquí está Rafael Molina, que es el profesor, Felipe Beltrán, que está aquí, el de la voz, y el que nos engaña, el joven Martín Ibarra, el joven Martín Ibarra, que es el que, el chavo Martín Ibarra, nos da mucho gusto, y qué bueno que, pues que está funcionando el disco de Jabalí, y si quieren, yo les puedo ayudar, ¿no les gustaría tocar en, en el metro La Raza? Sí. Está bien. O en el metro Valderas, en alguna estación de esas. O sea, yo creo que en el metro Valderas, estaría mejor, porque hay mayor movimiento. No, pues La Raza no se queda atrás. O en La Raza. La Raza es una, de las estaciones que hacen unión, y aparte tenemos el túnel de la ciencia, entonces está interesante, pero eso lo vemos al final. Muy bien. A ver si podemos. Muy bien. No, en un observatorio, nada más pasan los que van a la terminal poniente, y van de pasar ahí tarde. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con el grupo Jabalí, y pues vámonos a la música, porque ya es hora. Vamos a abrir con alma de rock and rollero. A ver si es cierto. Un aplauso para Jabalí. Un aplauso para Jabalí. La melodía está incluida en el disco, hecho así se llama el disco, alma de rock and rollero, esperamos que les guste. Never me surge Higher Tuve 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 No quiero decirle al mundo que quiero cambiar Déjame decirle al mundo que quiero que quiero Déjame decirle al mundo 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 que quiero Quiero decirle al mundo que quiero No quiero decirle al mundo que quiero No quiero decirle al mundo que quiero No quiero decirle al mundo que quiero Yo quiero decirle al mundo que quiero Yo quiero decirle al mundo que quiero No quiero decirle al mundo que quiero No quiero decirle al mundo que quiero Yo quiero decirle al mundo que quiero Yo quiero decirle al mundo que quiero Yo quiero decirle al mundo que quiero Tiempo 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Buenos días, amigos, Erika, muy buenos días. La presentación del Grupo Jabalí con… ya llegó la Internacional, compañera Erika Ruiz de Chávez. Vamos a… bienvenida, compañera y amiga. Pues sí, no se oía. Perdón. Pues un día muy húmedo, ¿verdad? Bastante húmedo. Frío, fresco, pero feliz de estar con ustedes, de tener este grupo. ¡Wow! Yo decía, ya quiero llegar, ya quiero irlos, ¿verdad? Y como siempre, tarde, pero sin sueño. Que eso canique. Pues lo principal que ya está aquí el atractivo visual, nuestra compañera de siempre, Erika, bienvenida. Y no sé qué ordenes, algún comentario, Erika, tu invitado, antes que nada, porque ¿por qué nos vas a hablar de un caprichito más? Hoy traemos un capricho muy especial y pues bueno, está con nosotros Eduardo, es un fisioterapeuta muy reconocido, sobre todo lo que es en la parte del sur, ¿es el sur? Bueno, por allá. Pues que soy chimilco, no sé exactamente, estoy un poco desorientada. Sí, ya haya estado con nosotros. Sí, nos va a hablar de lo que es el vendaje neuromuscular, lesiones deportivas, muy comunes en nosotros. Sí, ya sé. La rodilla desde hace como dos años. Va a regalar terapias, va a regalar unas consultas, ¿no? La vez pasada también hizo una donación de una silla de ruedas, si te acuerdas que la hizo. La labor de Eduardo, de verdad, es grande y bueno, Dios se lo ha recompensado en algunas cosas, en algunos detalles y bueno, yo creo que pues él ya nos vendrá a hablar de todo esto, ¿verdad? Esperamos con paciencia esto y pues si no ordenan otra cosa, pues nos vamos a unos comerciales rápidamente y regresamos con el capricho de mujer. Así es. Amigos, están en la hora B. Venga. Un aplauso, ánimo, despierten. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Voz o imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz o imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz o imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz o imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz. Con gusto presentar a Erika, que ya le dieron la cordial bienvenida. Bienvenida, Eriquita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También yo te extrañé, ¿no crees que no? Ah, sí. Ah, voy. No crees que nada más, José Ángel. Yo también te extrañé y decía, ¿dónde anda la Flays? No, pues que anda en… ahorita anda en Vallarta. Luego, pues Las Vegas. Luego, Monterrey. A ratito, creo, Cuernavaca. Y así se la lleva cada semana. Pero qué bueno, así es la vida, ¿no? Así es. Y pues, bueno, también feliz. Ayer me escribió una chica que tuvo el gusto de conocerla en Las Vegas. De Brasil. De Brasil, que te invita al poll. Ya leí por ahí. Sí, una competencia internacional representando a México. Guau, la verdad es un compromiso muy, muy grande. Pero aquí me va a hablar a ver que si se puede hacer algo porque hace tres semanas me lesioné del pecho por hacer un ejercicio fría y, bueno, lo calenté y ya estaba… Yo me sentí a 80% perfecto. O sea, no hice todo ese tiempo de ejercicio, excepto cuando me fui a Monterrey al workshop. Y ayer, bueno, antier hice una clase muy tranquila. Realmente no le puse como un poquito de resistencia con ligas y mancuernas. Y amanecí súper bien. Pero estaba muy contracturada. Le dije a una amiga, ay, dame un masaje. Y todo iba muy bien. Me invirtió el… bueno, me dobló el brazo. Y me empezó a limpiar todas las escápulas porque las tenía… Era ya contractura sobre contractura. O sea, de esa cosa me estaba haciendo. Me dice, ve las bolitas, está así. De repente me agarra el brazo del lado del pecho lastimado, lesionado. Y a la hora de tenerme así, me regresa así y me estira y me hace el brazo hacia atrás. No, pegué un grito. Increíble. Todo el día de ayer estuve con dolor. O sea, que te hice como una manita de puerco doble, ¿no? Sí. Bueno, luego es que ya estás mejor. Preséntanos a tus invitados. Yo te presento… aquí tengo una invitada. Tú tienes una invitada. Tú dime a quién me vas a presentar. Yo te presento de este lado a Eduardo Castillo, fisioterapeuta deportivo. Y pues, bienvenido Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias por la invitación y contento de regresar al programa. Y por acá te voy a presentar a una chica talentosa. Ella es… Maribel Morales. ¿Cómo estás Maribel? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Quieres mandar algún saludo? Mira ahí te están viendo en esas cámaras. No, no nadie. Gracias. Tú Eduardo, algún saludo. A lo mejor te está viendo toda la zona de San Mateo, Santa Rosa, La Noria. Todos esos lugares por allá de Sochi. No, no, un saludo para la gente de Xochimilco. Para la gente de Xochimilco. Exactamente. Gente muy bella de Xochimilco. Claro, claro. No, 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 no. Y deja de eso, no. La tradición, todo lo que manejan en Xochimilco. Yo tengo amigos que viven en San Mateo, Santa Rosa. Es que son todos santos por allá, en La Noria. Igual que yo. Y hacen unas, tienen todavía, ¿cómo le llaman los mayordomos? Y tienen el famoso Niñopa, una serie de cosas importantes, tradiciones que no se han perdido, afortunadamente para nuestra capital, que estamos ya definitivamente como en extinción con toda esa serie de situaciones culturales. Sí, Xochimilco está lleno de riquezas culturales y todavía manejamos la cuestión de tradición y bueno, los usos y costumbres. Claro. Bueno, oye Eduardo, ¿y qué has hecho? ¿Dónde has andado? ¿Cómo te ha ido? Platícanos algo de eso. Me ha ido muy bien, he estado trabajando en el proyecto que alguna vez les comenté, de la kinesiología acuática, que es la rehabilitación dentro de la piscina. De ahí he estado capacitándome más y atendiendo en lesiones deportivas. De hecho, vamos regresando del campeonato mundial de pelota vasca. ¿A dónde fue ese campeonato? En Zinacantepec. ¿Esto dónde está? En Toluca. Ah, muy bien, ¿y cómo te fue? Muy bien, donde México ganó la mayoría de las medallas. O es ahorita que estás hablando de la pelota vasca, Xochimilco yo creo que tiene a los mejores frontenistas a mano y también frontenistas. Yo ya les he platicado muchas veces esta situación de que yo estuve en Prepa 5 y iban compañeros de Xochimilco y le pegaban, pero sabroso. Creo que todas las casas tienen frontón allá, por allá, ¿no? Bueno, hay muchas casas que tienen frontón, pero hay muchas áreas deportivas donde cuentan con ello y Xochimilco se ha destacado por exportar jugadores de élite. Exactamente, no andamos tan perdidos. ¿Y tú, Maribel, qué haces? ¿A qué te dedicas? Platícanos. Bueno, yo soy fisioterapeuta, mi labor es dar rehabilitación a los pacientes desde lesiones musculares o crónico-degenerativas. Me gusta mucho atender a personas de la tercera edad, sobre todo, pacientes geriátricos, gerontólogos con enfermedades que van progresando, pero que les podemos ofrecer una mejor calidad de vida en el área de la rehabilitación física. Una pregunta, ¿trabajan en conjunto o de manera individual? Trabajamos en conjunto, ella se dedica a la cuestión del adulto mayor y a lo deportivo, pero hacemos un equipo. Bueno, a mí me falta todavía un ratito para llegar a ese adulto mayor, pero que me atienda ella y tú atiendes a ella, ¿está bien? Claro que sí. Órale, pues vamos a quedar así. ¿Y qué nos vas a platicar, Eduardo, aparte de todo esto, de lo que estás haciendo? ¿Algo que le quieres decir a la gente? ¿Los cuidados? No sé qué traes para contarnos esta mañana. Básicamente, lo que quería darles es una explicación acerca de las lesiones deportivas. En el aspecto de Erika, que tiene una lesión deportiva, le pusieron un vendaje que no estaba correctamente bien. En este proceso debe de haber tanto una rehabilitación… Antes, bueno, en este tipo de lesión que tuvo ella, debió tener obviamente un calentamiento, estiramiento, y bueno, ya se lesionó, no la he checado todavía, pero esperemos que no sea un desgarde en el área del pectoral. Pues creo que sí. De hecho, sí, porque empezó el dolor desde la parte interna de la axila, hacia adentro, bueno, hacia el pecho, y ya traía un poquito como lesionado el manguito rotador. Cuando me pusieron el vendaje, pues bueno, me dio vendaje, bajó el dolor del mango, y el del pecho, como dejé de hacer ejercicio, guardé reposo, sí bajó el dolor. Y el jueves que hice clase, que fue muy leve, realmente no hice mucho, ya me sentía mucho, mucho mejor el viernes. Entonces yo dije, no, ya se vuelve el lunes, que ya empiezo bien mis clases. Pero, oh, error. Me hicieron un movimiento muy brusco, y bueno, ayer de verdad era un dolor espantoso, me quedé dormida incluso porque me dope del dolor que traía tan fuerte. Sí, en este caso es importante un ultrasonido, para diagnosticar qué tipo de lesión tienes a nivel de los tejidos. Es importante, ya que si nada más te dan masaje, tú pueden hacer una lesión más mayor. Sí, decía otra compañera que me dice, te voy a llevar con un amigo que es fisioterapeuta, perdón, buenísimo. En el desgarre, con tus dedos, localiza el desgarre y te aprieta en el desgarre. Eso hace que se contracture tus nervios, tus fibras, todo, y se arregla perfectamente. La verdad, me dio miedo, dije, o sea, no. No, estamos equivocados. Cuando hay una contractura muscular, se hace una digitopresión, y obviamente hay una mayor irrigación de sangre en esa zona, y sí, bueno, es una cuestión analgésica, pero no, en este caso en un desgarre, al hacer la presión, en esa parte no hacemos que se abra un poco más o lastimar más esa zona. Es lo que, imagina, porque bueno, si supone que las fibras se rompen, se abren, pues no le encontraba como la razón, ¿no? No, en este caso, si hay un desgarre en esa zona, lo más correcto es guardar reposo y hacer los aparatos ultrasonido terapéutico, láser, tens y poner un poco de, en este caso, de calor. Igual manera, podemos ayudar con una férula en movimiento con el neurobendaje. Ah, ok. Tengo otra duda grande. Por lo general nos comentan que cuando tenemos, no sé, alguna lesión deportiva, que puede ser, por lo general, casi siempre son esguinces, en tobillo, muñecas, bla, 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 bla. Habían dicho que era ponerte cosas calientitas y frías. Hace poco, en un workshop, nos dijo un doctor, bueno, fisioterapeuta, perdón, porque no son doctores, unos, que no, que ahora ya nada más es únicamente ponerlo hielo. Es poner hielo en las primeras 24 horas, es aplicando hielo para provocar una vasodilatación y que se desinflame esa zona. Ah, ok, entonces ya no es poner calor, frío, calor, frío. Normalmente de esas 24 horas sí es calor y frío, calor y frío. Ah, ok, no, porque le decían, no, ya no, jamás, 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 no recuerdo exactamente qué nos dijo, pero que era lo que ocasionaba el calor y el frío, pero que no, que ahora ya nada más se ponía localizado. Inclusive nos comentaba que las bolsas de gel eran muy buenas, ¿no?, para ponerlas. Claro que sí, las bolsas de gel, poner cloruro de tilo también, y bueno, en esta cuestión de la práctica deportiva, digo, si tienen a la mano una compresa que realmente en un evento deportivo a veces no la tienen, el cloruro de tilo con agua es perfectamente bueno. Ok, a ver, jefecito. Pues ya que estamos aquí en el consultorio, checando todas las enfermedades que padecemos, yo juego frontenis, Maribel, a ver, analiza mi caso, porque quiero una respuesta. En algún… yo creo que pasó esto, que entré sin calentar y de repente todo lo que es aquí el hombro y parte del brazo me duele, esta parte, lo que es bíceps, me duele. Y antes de jugar, los domingos juego, en la mañana antes de irme pongo una pomada, se calienta el músculo y ya no me duele, pero cuando acabo de jugar vuelve otra vez el dolor. ¿Qué necesitamos ahí? Bueno, lo que necesitamos es llevar a cabo una rehabilitación completa en donde vamos a poner probablemente ultrasonido, corrientes interferenciales, como ya dijo Eduardo, para desinflamar, ir disminuyendo el dolor, fortalecer al músculo, ya que cuando alguna parte del cuerpo nos duele, tendemos a no ocuparla de la misma forma, entonces a debilitar músculo. Obviamente no lo podemos mandar a hacer ejercicio, porque es un músculo lesionado, para eso existen aparatos que te ayudan a estimular este músculo, sin necesidad de que hagan ejercicio, para que también el tono muscular no se pierda, ir disminuyendo el dolor y sobre todo curar la lesión, porque ahorita nada más lo que estamos haciendo con la pomada es hacer un efecto analgésico, pero no estamos curando la lesión, nada más estábamos poniendo un analgésico para que permita hacer la función, pero necesitamos recuperarnos de esa lesión, si no va a seguir el dolor siempre. Pues eso es lo que me dijeron Eduardo y Maribel, me dijeron, es que necesitas dejar de jugar tres semanas, pero yo si dejo de jugar tres semanas, mi rendimiento en la semana laboral no es el mismo, o sea, el ejercicio que hago el domingo, independientemente del que hago todos los días, me permite agarrar aire, me permite andar de mejor humor toda la semana y si yo paro tres semanas, pues va a ser difícil. Yo lo que les pediría, no se puede hacer algún vendaje y la otra, qué pastilla o qué medicina puedes tomar para disminuir el dolor muscular. Necesitaría revisar, tenemos que revisar el hombro para ver qué tipo de lesión tiene y posteriormente, bueno, aplicar los aparatos como ya comentaba Maribel. Y bueno, estas tres semanas, lo que podrían ayudarle a que se mantenga activo es ponerle una férula en movimiento, como le decía Erika, para esa zona. Bueno, pues ya estamos ahorita… Sí, sí, vamos, en el siguiente bloque ven ustedes a José Ángel, nada más es que nosotros estamos por ahí en la hospitalización o en la reparación de hombro y de pecho de acá de Erika. Y algo más que nos quieran comentar, Maribel, tú que eres muy joven para estar metida en estos líos tan grandes. Pues no muy joven, pero un poquito. Pero sí es muy importante que nos atiendan cualquier tipo de lesión, desde el momento que sientan la molestia para que no la dejen continuar, no sea un problema mayor, algo que podemos a lo mejor detener muy a tiempo, que consulten a su terapeuta o aquí a Lalo, para que Lalo les diga qué es lo que mejor, qué es lo que más les conviene y obviamente ofrecerles una mejor calidad de vida a cada paciente. Oye, Erika… Ah, es cierto, saludos a la familia. Ah, ahorita van a dar los datos, nada más que quiero mandarle saludos a la gente, al señor Waldo González, su familia, ellos nos miran por allá por el Cerro de la Estrella, Lomas Estrella. Saludos por allá a la gente de Zapalapa y qué bueno que nos siguen sábado a sábado y ahorita le van a dar donde pueden contactar a Eduardo y a Maribel. También la gente de quinto grado, cinco grados, yo siempre digo que quinto grado, pero es cinco grado, Ríctor, saludos también a las rebeldes que nos están mirando seguramente. No, es que son muchas gentes y la gente que nos mira en Querétaro, en Aguascalientes, en Mérida, gracias. Ojalá y no escriban por ahí en el chat, ahorita voy a ir a contestarlo. Eduardo, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde los contactan? Nos pueden contactar por via Facebook o a nuestros números de celular. En Facebook, ¿cómo aparece? Fisioterapia, Eduardo Fisioterapia. Eduardo, ¿y tú cómo apareces Maribel? Como Maribel Morales. Ah, yo pensé que Maribel Fisioterapia, no, tampoco, no, ¿verdad? Maribel Morales y ahí vienen tú, pero es que luego, la verdad, a ver, es cierto o no, pones un nombre de una persona y salen como 100, ¿cómo te ubican Maribel? ¿Cómo andas vestida en esa foto del Facebook? Bueno, no, nada más viene mitad de cuerpo y viene, vengo vestida de rosa. ¿Con la actividad? Pues sí, a lo mejor con la actividad, pero no salen, nada más salen los nombres y las fotografías, entonces muchas veces hay que preguntarles cómo están vestidos. Y tengo entendido que ahorita van a un evento, después acabando este programa, Eduardo, ¿qué van a hacer? Platícanos. Voy a dar el curso básico de neurobendaje a las compañías de Erika, les vamos a enseñar lo que es las técnicas para prevenir lesiones analgésicas y posturales. ¿Y cuántas chicas son? Creo que iban como 10, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y dónde va a ser esto? En el estudio Xtreme de Maripaz, Maripaz, de veras un saludo a todas las chicas que están allá, que nos ofreció su espacio para poder tomar este curso, y bueno, Eduardo nos hace, exactamente no recuerdo bien, pero es por Eduardo Molina. A dos cuadras del metro de Eduardo Molina. Ajá, y bueno, Eduardo nos va a hacer favor de obsequiar este curso, a toda la gente que esté interesada, podemos hacer como grupitos para ir a sus espacios, y que él nos pueda dar todo este conocimiento, de verdad que es súper importante, no puedo creer que haya tanta gente que dé clases, que se dedique a dar clases, que se llame instructor y que no tenga ni siquiera como un curso de primeros auxilios básico, no, esto debería de ser como, de verdad como de una regla que deberían de exigirle a todos los instructores, porque de verdad no tienen como la precaución de llegar y decirle a la gente cómo cuidarse, cómo calentar, supongamos en spinning, cómo poner adecuadamente tu asiento para evitar las lesiones en las rodillas, porque es lo que siempre dicen, no, 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 spinning porque nos lastimamos las rodillas, pero no me va a dejar mentir, Eduardo, cuando alguien operan de las rodillas, lo que les ponen, ¿con qué es la terapia? Es bicicleta. Entonces, en realidad lo único que debe de hacer un buen instructor es enseñarle a su gente desde su primera clase cómo subirse a una bicicleta, cómo arreglarla e incluso después de bajarte de tu bicicleta, cómo debes de quitar cada ajuste y cómo dejarla para que el siguiente alumno tenga la costumbre, la educación de llegar y ajustar tu bicicleta. Y eso me refiero, bueno, en spinning, pero no sé, en el body jump, en 20 mil actividades que tenemos físicas, que toda esa gente pueda tener esa cultura de poder prevenir. Eduardo, nos va a hacer el favor de regalarnos el curso, pero nos vas a dar una constancia, bueno, si queremos una constancia por medio de CONADE, tenemos que pagar 620 pesos y nos incluye todo el material. Exactamente. Lo principal que, como que sea yo, es tu página cuando te digo a la depresión, lo principal es que sean instructores de… Exactamente. Porque va mucha gente a centros, a lugares, a gimnasios y hay gente que no está capacitada. Sí, sobre todo eso… Son responsables de la salud de cada uno. O que abran escuelas, patito, que ya cualquier maestro se llame máster, o sea, de verdad, es nefasto escuchar que ya cualquier, porque tiene muchos años de trayectoria, se llame máster. Yo creo que para poder ser un máster, de verdad, se necesita muchísimas, muchísimos conocimientos y realmente ir al día, ¿no? Ajá, y ahora estaba viendo, no voy a decir el lugar ni el nombre del instructor, pero estaba viendo su clase y le estaba dando una clínica de glúteo y abdomen, con una barra de… con las que hacen pesas en la clase esta de body jump, no, body pump, con peso, con gente de tercera edad, con gente con sobrepeso, hacía… bueno, les pedía que hicieran una sentadilla hasta abajo, levantaba la barra y los hacía brincar con todo y la barra. O sea, dije, Dios mío, de verdad, me sorprende, me sorprende. Me bajé de donde mi bicicleta y le dije, no vuelvas a pedirles que hagan eso. No, por favor, o sea, estás malo, o sea, gente de verdad, había gente de 65 años, o sea, ¿cómo les piden? Que levanten la barra arriba de, bueno, pues de tu cabeza, obviamente, y brinquen, o sea, sin ni siquiera tener sujetas bien el peso, o sea, se le cae la pesa al de al lado y bueno, o sea… Por favor. Pues ya estamos casi listos, vamos a agradecerle a Maribel, a Eduardo, su presencia, su participación. ¿Tienes una nueva oportunidad? ¿Algún saludo en especial? Bueno, para toda la gente de Xochimilco que nos ve, los saludo desde aquí. Oye, ¿y a ti cómo te localizan? ¿Como Maribel Morales únicamente? Ah, sí. ¿Algún número telefónico? Es 55-60-95-29-53. ¿55-60-95-29-53? No, 60-95-29-53. Eso dije, eso dije, ¿qué pasó? Y a ti, Eduardo, ¿en qué número telefónico? Es al 55-35-61-68-72, o por medio de Erika. Ahí está, 55-35-61-68-72, ¿cierto o falso? Es cierto. Ah, la verdad. Pues ya estamos, ya estamos entonces… Algo que quiero enfatizar bastante es de que cuando acudan a su fisioterapeuta, debe estar certificado o debe tener célula profesional, ya que ahora ya muchos ya son terapeutas, quirofísicos que no están certificados, en lo cual pueden lesionar un poquito más a sus familiares o a su paciente. Entonces, siempre debe estar certificado. En esta cuestión de la certificación que vamos a dar, viene el representante de CONADE, que está aquí enfrente. Aparte… Hola. ¿No lo veas invitado? Que pases a nosotros aquí junto a Maribel, a ver si no… Viene él y yo tengo la certificación por la UMA, la Universidad de Málaga, España, desde el 2008. Venga. Oye, de verdad, qué importante es eso que comentas que estén certificados. En Vallarta, una compañera en la certificación de… en un workshop, perdón, de Paul, ella ya traía una lesión, más o menos por las costillas, ya traía también un desgarre. se vuelve a lesionar ahí y vamos con el fisioterapeuta y no le podía extender una receta porque no tenía cédula profesional. ¿Qué onda con eso? Bueno, como fisioterapeutas no podemos extender recetas, pero sí podemos dar hojas clínicas o alguna constancia de la institución donde estemos laborando, pero siempre debe tener la cédula profesional. Ah, ok, porque de verdad así decían, no puedo dar y nosotros en la farmacia, mi amiga doblada del dolor y nosotros, híjole. Que sí podemos recomendar algunos medicamentos, algunos analgésicos. Pero no nos los querían vender en Puerto Vallarta. O sea, y era una… Son controlados. Era, tenía… bueno, lo que comentaron es que tenía cortisona, que por eso no nos los podían vender. No recuerdo el nombre de la inyección. Había sido alguna exametasona, parametasona, que por medio de infiltración disminuye bastante el dolor y la inflamación, pero igual hay un efecto secundario posteriormente al hígado o al páncreas. ¿Ah, sí? Con las cortisonas. ¿Qué es lo que me habías dicho cuando me mandaron las inyecciones de cuando estaba lesionada el cuello, ¿te acuerdas? Así es. Soy una monería yo. Después de seis collarinas, ya cualquier empujón se me cae el cuello. Pues eso creo que es todo. Vamos a ir a un corte comercial, amigas y amigos. Los vamos a invitar, ¿les gusta el rock? ¿Te gusta el rock? Sí. Vamos a oír algo de rock. ¿Quieres rock? Claro, queremos rock. ¿Tú quieres, Eduardo? Claro que sí. ¿Le entras al rock and roll? Pero vamos a ir a un corte comercial, amigas y amigos, y vamos a regresar con el grupo Jabalí, invitándoles a todos ustedes a que no le cambien, y le damos un aplauso a Eduardo, a Maribel. Gracias por venir y suerte en este curso que van a tener. Y escríbanos en el chat. Vamos al corte, regresamos. No le cambien. Quien está interesado en lo de las consultas con Eduardo y Maribel, por favor escríbanos por el chat para darle los datos y todo esto. ¿Verdad, Eduardo? Claro que sí, son 30 consultas gratuitas. Ok, 30 consultas, por favor. De verdad, aprovechenlas. Vamos al corte, regresamos. No le cambien. Vamos. Caminatio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Caminatio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Caminatio, voz e imagen de la sociedad civil. Caminatio, voz e imagen de la sociedad civil. Vamos. Caminatio, voz e imagen de la sociedad civil. Caminatio, voz e imagen de la sociedad civil. ¡Gracias! ¡Gracias! Fisioterapia Fisioterapia Ustedes me entendieron que es lo importante Al ratito ya los comentaremos Servidor Andamal de las rodillas Hace algunos años Y ya estamos sintiendo los estragos En la columna, que es lo más Pero ahorita lo más relevante amigos es que Estamos con el disco De jabalí, ¿con cuál nos vamos a ir ahora maestro? Vamos a tocar un cover Vamos a tocar un cover de grupo mexicano Vamos a tocar un cover de los Slippers, que se llama la hermanita Pero es un arreglo así Recordando los viejos años del rock and roll O sea, es heavy, lo que pasa es que nos gusta la música heavy Recordando los viejos años del rock and roll Un aplauso para jabalí ¡Ea, venga! Rebeldecido yo Rebeldecido yo Rebeldecido tú Y así nosotros juntos bailamos roja Como si fuésemos hermanito Como si fuésemos hermanito Yo tengo una hermanita que baila roja Cuando vamos a la calle Ella causa admiración Cuando vamos a la calle Rebeldecido yo Rebeldecido yo Rebeldecido yo Rebeldecido yo Rebeldecido yo Y así nosotros juntos bailamos rock and roll Como si fuésemos hermanito Yo tengo una hermanita que baila roja Rebeldecido yo Rebeldecido yo Jeepcto yo Que es una hera Rebeldecido yo Cuando vamos a la playa, ella causa sensación Tiras de revuelca, ya naciste de feina, todo esto es por el mundo Rebelde a ti, rebelde a ti Y así los dos juntos, bailamos rock al rock, como si fuésemos hermanitos Y así los dos juntos, bailamos rock al rock Y así los dos juntos, bailamos rock al rock Conformado por Rafael, Martín y Felipe Grupazo, cual otra nos vamos a... Pues de una vez, ya en caliente Ya entrados Algo del disco que se llama El Eclipse El Eclipse Vámonos con el Eclipse Ok, gracias No, 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 no El sol está subiendo y la luna va cayendo El cielo tanto, tanto, corazón está ardiendo El Eclipse No, 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 no El C night El sol está riendo y la luna va cayendo Un paúl grise, un paúl grise El sol está riendo y el sol está riendo Pero tanto, tanto, corazón estás latiendo El sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo El sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo y el sol está riendo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aparte de Clapton, pero los dio a conocer el maestro Jimmy Pesce, de la institución inglesa Led Zeppelin. Pues no sé si tengamos algo más preparado maestro, un cover ¿no? No, ya no lo vamos a aguantar, ya no lo aguantamos. Al ratito hablamos también del bar, de la batería, pues cómo no ¿no? ¿Cuál otra? ¿Un cover? Queremos mandar un saludo. A ver los que quiere usted. Para empezar, dice, para empezar un saludo. A mucha gente, a mi esposa que no se ha podido conectar con su tablet, pero le mando un saludo. Pero lo va a ver en dos horas, se sube el programa a YouTube y se los mandamos con todo gusto. Se sube el programa a YouTube y lo repite. A mi sobrino, que posiblemente nos dé trabajo en Playa del Carmen. ¡Guau! A todos los primeros hermanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¡Saludos a Tamaulipas! Y mucha gente más. No sé a quién quieres mandar a saludar. A ver, maestro. Quiero mandar a saludar a mis hijas, cómo no. ¿Hijas? A toda la comunidad. ¿A quién está su mamá? Oye, hijas despiértense, ¿no? Están dormidas y yo quiero que mandamos a saludar. A toda la comunidad politécnica, maestro. A la comunidad politécnica por delante, todos los politécnicos. Un saludo, ese movimiento bien hecho, bien armado. El Guelum y el Goya, unidos por siempre. Bien hecho, muchachos. Maestro, el baterista. Aquí en saludos. Ándale, a todas. O sea, caray. Pero que se oiga. A todas mis mamis. Está prendido. Bueno, pues. Bienvenidos, Grupo Jabalí. Estamos ya por casi despedida del programa. ¿Cuál nos van a tocar? ¿Quieren un cobre? ¿Algo de Beatles? ¿Jorge, algo? Aquí viene Jorguito. ¿Qué dice, jefecito? ¿Qué cover? ¿Qué canción? ¿Qué canción quieres? Love Me Too Time. No, 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 no. De verse, claro. Escucharon. ¡Aplausos para Jabalí! ¡Ea! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no se acabe la hora V Eso decimos todos, que no se acabe, que dure muchos años Ya vamos para cinco nada más Aquí en Canal Patrio Y los que nos faltan, ¿eh? ¿Cómo ves Maribel? Muy bien, perfecto ¿Eso de qué habla? Habla de trabajo Bien, exacto, de trabajo, de éxito De continuar con el mismo público Que tienen y con más Pues sí, día a día ojalá se integre Más gente de Xochemilco para acá Ahora que suban el programa a YouTube, compártelos con tus diferentes amigos, amigas y gente que está relacionada con la cuestión de la medicina deportiva y vas a ver que vamos a tener más invitados, vamos a tener más oportunidades para que otras gentes que tienen también talento, que puedan aportar todas estas situaciones para este programa y obviamente crecimiento para todos ustedes también. Pues casi nos vamos, casi nos vamos, es hora de retirarnos, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Cómo estamos de aquel lado, Isabel, con tiempo? A ver, a ver si nos dice Isa, cuánto nos queda. Si me permites Jorge, esos ocho días no se pudo hacer, ahorita lo aclaramos, creo que la persona más indicada eres tú, únicamente que sí me gustaría que nos uniéramos, Erika, Jorge y un servidor, a mi sobrina, a mi sobrinita Constanza, hombre, su cumpleaños. Hace ocho días, no pudo vivir, pero muchas felicidades, le mandan muchos saludos. Muchos saludos. Una pequeñita de dos años que es la adoración de la casa. Saludos mi Constanza y qué bueno que nos estás viendo a tus papás, a Lalo, a Fadidi, gracias. También vamos a hacer la aclaración por una situación ajena a nosotros aquí en el programa. Híjole, fue un programa exitosísimo con la presentación de Carlos Cardoso con el Grupo de las Rebeldes, con motivo de que se terminaba el mes de septiembre, trajimos un cantante de música ranchera que cantó unas canciones… Padrísimo, padrísimo. Y qué crees, que no se vio, que no se grabó todo bien, pero a la hora de la hora la señal de audio falló. Creo que es uno de los programas más espectaculares que hemos hecho, Erika, hemos hecho muchos, pero este fue muy especial, inclusive hasta la grabación perfecta, hicimos unos colores nítidos, bonitos, todos los cuadros y nos falló desgraciadamente el audio. En cuestión del satélite, queremos decirles a ustedes, amigas y amigos, que nosotros tratamos de brindar cada sábado lo mejor, tanto nosotros como el área de producción, desafortunadamente no se pudo, pero estamos contactando de mi parte, estoy tratando de hablar con Carlos para que venga nuevamente y José Ángel lo hará con la gente de las Rebeldes, con Miriam, para coordinar y repetir ese programa, porque esa música mexicana y las estampas que presentaron con los bailables, las chicas y el amigo Mario, que es el único bailarín de ellas, fue algo espectacular. Así como ahorita ustedes disfrutaron también de esta música con el grupo Jabalí, música de ellos y también covers, que fueron éxitos, obviamente la última de Love Me Two Times, del grupo The Doors, recordando al desaparecido Jim Morrison, algo… El Rey Lagarto. Y pues obviamente Eduardo y Maribel eran pequeñuelos, yo creo que ni nacían cuando murió este amigo, pero esa canción creo que ha perdurado por los siglos de los siglos… ¿Tú tampoco, Erika? No, tampoco. Ah, perdón, me equivoqué ahí. O sea que los árboles más grandes somos tú y yo, ya diré, y así directamente nos las están tirando. Pues sí, ya en sí, sí, dicen que ya estamos como en el séptimo piso, que sea menos, pero ahí la llevamos. Muy bien. Más gachos no llegaron, ¿no? Pues vamos a despedir el programa. Oye, Jorge, hay que anunciar a los que vienen dentro de ocho días. ¿Quién viene? ¿El grupo Sabroxon? ¿Cómo se llama? Ay, olvidé el… ¿Cómo se llama el este? Esas, ellos, perdón. ¿Star-Frux? ¿Star-Frux? Star-Frux. Así es. ¿Así es? Sí. Van a… bueno, pero no vienen el que… es que no tienen auto, no circulan el sábado. Entonces, de este al que viene… Ah, muy bien, pues sí. También va a estar con nosotros una persona que me hicieron el favor de presentar, que nos va a hablar de, híjole, de mil cosas, es un ser de luz maravilloso, él hace incluso ceremonias de bodas, pero reúne a tus ángeles, hay, híjole, habla del Kabbalah, del Reiki, y de, híjole, da terapias también, este, chamánicas, es un ser de luz hermoso, nos va a hacer el favor de acompañar y de quizás acompañarnos algunos sábados, este, excepto, bueno, como tú veas, jefecito, pero bueno, lo invité para que venga, es que… ¿Se fue? Se me fue el amor. ¿Se fue con la luz? Se fue con la luz a la voz. Es que tiene un apellido muy extraño, este, pero bueno, dentro de 15 días va a estar con nosotros y bueno, así estamos. Vamos a tener al grupo y vamos a tener al invitado. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, no se preocupen, cada sábado aquí normalmente tenemos invitados diferentes, gente que tiene mucho, que da mucha aportación a todos ustedes, incluso a nosotros, aprendemos sábado, sábado ahorita con Maribel, que me quedo impresionado porque es una chica muy joven y pues ya está metido en eso de los huesos, pues ni modo, ¿no? Hay que entrarle, ¿no, Eduardo? ¿Cómo le entraste tú a lo de los huesos? ¿Cómo empezaste con eso? ¿Cómo empecé? Fue en el 2005, bueno, terminé la carrera en el 2005 y fue porque me lesioné la rodilla derecha en una caída de motocicleta. Y de ahí dijiste, mejor yo me curo. Dije, no, es que me enamoré de la fichoterapeuta y dije, bueno, algo de esto me debo dedicar. Pero cuando hace uno las cosas por amor, pues salen mejor, o sea, como que se inspira uno, ¿no? Sí, exactamente, cuando uno hace las cosas con amor y convicción, con ética profesional, siempre va a reedituar, no en la cuestión económica, sino en la cuestión emocional, interactuar con el paciente. Muy bien, pues si no tenemos más que comentar, vamos a pedirle a Maribel un último comentario del programa. Saludos, lo que nos quieras decir se vale ahorita, habla ahora o calla para siempre. Bueno, muchas felicidades por su programa, que sigan teniendo mucho éxito y pues a todas aquellas personas que tengan algún problema muscular, o a nivel articular, pues que visiten al fisioterapeuta, que no lo dejen pasar porque las lesiones se pueden prevenir también. Por allá, Eduardo, para despedir el programa, ¿algún comentario, algún saludo en especial? Un comentario es siempre la prevención en las lesiones deportivas va a evitar tanto cuestión dolores físicos como en la cuestión económica, es siempre ir con un profesional de la salud, que esté reconocido y certificado. A ver José Ángel, por acá algo que quieras decir. Pues como siempre, la mejor disposición todos los sábados Jorge, el equipo de Laura V, aquí para ustedes y pues programado como siempre, variado, bonito, esperamos que el próximo sábado lo vamos a anunciar a través del Facebook Servidor, que es ya prácticamente lo oficial, qué artistas van a venir, qué vamos a hacer, los invitados del capricho de aquí de Erika y pues las notas que tengamos en la semana, los acontecimientos más importantes, obviamente todo bajo la producción de tuya. A ver Erika, para despedir el programa, ¿algún saludo? ¿Algún saludo? Bueno, pues a toda la gente que está allí en casita, en su trabajo, donde nos estén acompañando, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado, les mando un abrazo muy fuerte, todo mi cariño y rápidamente, estoy haciendo una cadena de 21 días que le ofrecí en mi Facebook, me encuentran en mi Facebook como Erika Ruiz de Chávez, estoy enviando reiki a distancia para cualquier familiar, para cualquier mascota, también puede ser plantas, pero bueno, en este caso obviamente no es para plantas, mándeme su nombre, lugar de residencia donde se encuentran actualmente y su fecha de nacimiento, día, mes y año, por favor, para que yo les pueda enviar este reiki. Empecé el primero de octubre, son durante 21 días y voy a ofrecer también por un día al mes, un día de sanación ya les estaré diciendo, este día va a ser 17 de octubre, obviamente va a ser este reiki, pero va a ser en mi casa, su casa, para que vayan a… no estoy cobrando nada, únicamente va a ser por donación, lo que ustedes quieran llegar y regalar, no es una fruta, una planta, lo que sea, pero es por medio de intercambio, nada más. Y saludos a todos, gracias. Bueno, ya están ustedes informados de todo lo que está realizando Erika, ya saben que pueden localizar a Eduardo como fisioterapeuta o a Maribel Morales, los localizan para las cuestiones musculares, para las cuestiones de lesiones y pues obviamente también a nuestros amigos del grupo Jabalí, donde los localizan, Felipe, a ver, pláticanos algún número telefónico para contrataciones. Yo les puedo proporcionar mi número, soy Felipe Beltrán Manzur, el teléfono es 57 14 99 41, ese es el teléfono en el área metropolitana de la Ciudad de México, y el celular o el móvil 044 55 13 75 63 17. Da tu correo, rmorena dominguez arroba yahoo.com.mx Me sonó a la voz de 620, la música que llegó para quedarse adelante. Oye, pues pásale el micrófono a ellos si quieren decir algún saludo, algo en especial, porque ya nos vamos… No, pues saludos a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ve y pues nos vemos próximamente por aquí. A ver el amigo Rafa, ¿qué quiere decir? porque ya nos vamos despidiendo del programa. Un saludo a toda la familia que estuvo presente y que nos estuvo apoyando, muchas gracias por haberse levantado temprano, porque ahora sí fue una desmañanada sabrosa. A ver Felipe, ¿algo que quieras decir para cerrar? Bueno, pues yo quiero agradecer a mucha gente que tuvo su oportunidad de avisarles de este programa y que nos ha seguido. Más que todo, un agradecimiento, más que todo por soportarnos este aferramiento de más de 45 años de tocar rock and roll. O sea, no cualquier familia acepta rock and rolleros. Y luego de ensayando 3, 4 veces a la semana, pues es terrible. Entonces a mi esposa, a mis hijos y a mucha gente que nos conoce. Y mandar un saludo a toda la gente en Estados Unidos, mi hermana por allá, una de mis hermanas. También tenemos gente allá por Cancún, a Guillermo. En Tamaulipas hay mucha gente, los Beltrán Caballero, a todos los queremos. Y la verdad, pues querer es agradecer el apoyo que nos han dado incondicionalmente, porque este grupo como todos ha tenido altibajas. Y agradecer al programa, Arturo, a todos ustedes, extraordinariamente. Y sí queremos ir al Metro Valderas a tocar. Ahorita vemos ese... Muchas gracias. Pues yo soy Jorge Arturo Salazar, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su presencia, su participación. Si Dios permite, nos vemos el próximo sábado. Para la gente que está preguntando por qué no vino Andrea, Andrea está en la expo que está aquí en el World Trade Center de Quinceañeras. Andrea es una chica que se incorporó el sábado pasado, pero el próximo sábado ustedes la podrán ver. Una nena que trae algunos temas juveniles para que ustedes, los chavos, también participen. Gracias, buen día, disfruten su sábado, su domingo y pásenla bien. Buen día, hasta la próxima. Hasta luego. Saludos a Teciutlán. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.